¡Ay, padre, padre! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Socorro! ¡Vamos a abrir la puerta así! ¡Llevarse a mi casa! El grupo Teatro Espacio te invita a disfrutar del espectáculo infantil Alocada a Avaricia, bajo la dirección artística de Lázaro Hernández. ¡Decencia de la Avaricia! Todos los sábados y domingos del mes de enero a las 11 de la mañana en la Sala de Teatro Yauradó de la Casona de Línea. ¡Te esperamos!